Nada lo has hecho. Sergio iba a presentárnosla el día de mi cumpleaños. Yo no quiero seguir haciendo esta vuelta con usted. Hizo un pacto con el diablo. Nuestro testigo se está recuperando. Pero Pepa no está muerta. Creo que hay una cuenta pendiente y la voy a encontrar. Estamos en problema. Se nos puede ir muy bien. Ya casi se va a saber la verdad. Lo primero toca agarrar. Te voló. Que le eche una miradita a las visitas.